Esta canción habla sobre vivir libre de drogas. En serio, a nadie va a ser una mejor persona. Y yo pienso que tenemos que estar enfocados en hacer una mejor mierda de este mundo, que cada día se guerra más y todos lo sabemos. Tratamiento de la Π admisión de Estado y el Cámara de la Quintena de la Quintena de la Plata y el Cámara de la Plata de la Cámara de la Plata y la Más en la Cámara de la Quintena de la Camara de la Guación. Y lo que estés no a ver, que es un par de los atopores. Sonido de Propas. A la Pintena de la Camara de la Cámara de la Tierra y Laranja de la Tierra y Laranja de Mártje. El Cámara de la κάla de la Tierra y Laranja de la Tierra y Laranja de la Tierra. ¡Gracias! ¡Gracias!